Creo que la cámara está un poco chueca, pero no estoy segura. It's fine. Este video se me ocurrió... Después de siete años, este es mi séptimo año haciendo videos. Después de siete años haciendo videos, todavía me pongo como un poco... Y se me va el aire. A todo el mundo le pasa. A mí me pasa cuando hablo en público, ¿verdad? Cánteme. Este video que tienen aquí hoy se me ocurrió porque hay una serie en un canal en YouTube que se llama... No sé si está en React o en el canal de los Fine Brothers, donde les enseñan a gente, a veces son adolescentes, a veces son gente grande, a veces de todas las edades, les enseñan diez cosas y ellos tienen dos oportunidades para ordenarlo del uno al diez según si es popularidad, si son más likes o más dislikes o lo que sea. A mí siempre me gusta jugar along, me gusta mucho jugar con ellos y hacerlo yo también porque me siento como part of the team. Entonces dije, ¿sabes qué? Voy a hacer eso por mi canal y con libros. Estoy segura que alguien más ya lo hizo porque es una... En mi opinión es una gran idea. Entonces seguro alguien más ya se le ocurrió. Yo le pedí ayuda a Alejandro, mi novio, que me buscara el top diez de los libros más vendidos en la historia. Y él ya me hizo como un tipo de documento para donde está todo como en desorden y después una vez que yo los vaya ordenando a como voy viendo cada uno, tengo una oportunidad para reacomodarlo como en mi orden final. Me dijo que encontró un top doce. Entonces vamos a hacer un top diez con dos puntos extra. Entonces les parece que si vemos el documento, ustedes pueden jugar conmigo y después de que tengamos como el orden de los diez libros o bueno, de los doce, ya les cuento cómo nos vamos a ir dando puntos. Si ya vieron estos videos de los Fine Bros, les voy a dejar algunos en el dobley do, algunos de mis favoritos. Van a saber perfecto cómo va a funcionar la cosa. Y pues ya, voy a usar una libreta. Si se preguntan qué onda con los chongos de anime, es porque uno, vi un video de Jenna Marbles donde trae unos y se ve hermosa. Y quiero ser como Jenna Marbles en general. Y dos, me hice unas cosas aquí rosas, las ven, entonces quiero que luzcan. Lo más claro es lo más decente. Supongo que en esta lista va a estar la Biblia, probablemente Fifty Shades of Grey, Harry Potter, pero uy, si los libros están por separado, va a haber por lo menos dos o tres Harry Potters. Supongo. El primero que tenemos aquí es El Príncipito de Antoine de Saint-Exupéry. ¿Dónde puede estar El Príncipito? Creo que puede... ¿Seis? Supongo. El número dos dice Alicia en el País de las Maravillas. Clásicos infantiles, al parecer hay muchos clásicos infantiles. Alicia. Voy a poner ocho. El Señor de los Anillos de Tolkien. El primero, vamos a suponer. Lo voy a poner en el cuatro. Es que siento que va a ser o el cuatro o el diez. O sea, o arriba o abajo. Pero voy a ponerlo en el cuatro por ahora. El Código Da Vinci. Ok. Eso ya es muy nuevo. Es de esos que son ya acá más nuevos y se metieron entre la lista de los clásicos. No sé dónde es esta lista. Le tengo que preguntar a Alex de dónde la sacó. Quién es... Las personas que dicen que al parecer es esto. ¿Nueve? A Tale of Two Cities de Charles Dickens. Este creo que va a ser engañoso. ¿Por qué? Me da la impresión que como al lector popular tal vez no fue los más vendidos, pero creo que mucha gente lo tuvo que comprar. Por si en la escuela, tipo la gente de Estados Unidos que lo tuvo que leer en la secundaria. Como ese tipo de situaciones. Pero por ahora lo voy a poner abajo y ahorita veo... Harry Potter. Ah, pero bueno. Harry Potter y la piedra filosofal específicamente. Tal vez hay más Harry Potters. Y si sí, ya vale que eso. Pero no, creo que si son los siete libros, el primero va a ser el más vendido de todas formas. Supongo. Porque hubo gente que lo compró y no terminó la saga y no compró los demás. Supongo. Lo voy a poner en el tres. Porque le tengo fe. El león, la bruja y el ropero de C.S. Lewis. El segundo libro de Narnia. Pero va a ser el único de Narnia que va a estar aquí. Por la película. Porque la película se brincó el primer libro. Lo voy a poner en el once. El Hobbit de Tolkien. O sea, Tolkien tiene dos libros en esta lista. Si esta lista no tiene como Fifty Shades of Grey, voy a estar muy confundida. Porque quiere decir que no es muy nueva la lista. No sé de qué año es la lista. Bueno, o sea, está el código Da Vinci. Pero... Seems suspicious. Creo que el Hobbit va a estar abajo del Señor de los Anillos. Dream of the Red Chamber. Este libro no solo no lo he leído, sino que no lo conozco. Lo voy a poner en el doce. Solo porque... Tengo uno y cinco. Pero eso voy a liberar solo los números muy altos. No, lo voy a poner en el cinco. Ok. Las aventuras de Pinocho. Este es de los inesperados. O sea, me puedo imaginar Alicia y Tale of Two Cities y demás. Pero este de Pinocho está un poco inesperado. Lo voy a poner en el doce. Ok. She. A history of adventure. Solo tengo disponible uno y dos. Así que lo voy a poner en el dos. Teniendo fe en que el primero va a ser o la Biblia o algo así. Agatha Christie. And then there were none. ¿Por qué no está la Biblia en esto? Es como una misconception. Pero yo tenía entendido que la Biblia era como de los libros más vendidos del mundo. O más impresos. I don't know. Pues bueno, Agatha Christie va a ir en el primer lugar. No sé de qué año. Estoy muy confundida. Pero si hay info incorrecta en esto, fue de mi equipo de investigación, que es mi novio. Porque no tengo equipo de investigación. Lo que voy a hacer ahora es que los voy a reacomodar. Ya que los conozco todos. Voy a reacomodarlos en el orden que creo que va a ser el correcto. ¿Cuál será el libro más vendido de todos estos? ¿Puede ser Harry Potter? Harry Potter vendió más que El Código Da Vinci. Va a ser algo bien random. Estoy segura. ¿El Principito también puede ser? El Principito lo voy a poner en el número uno. Creo yo que El Principito va a ser el más vendido. Y luego Harry Potter en el tres. Y luego El Código Da Vinci en el cuatro. ¿Cuál es el menos vendido de todos estos? ¿Pinocho? Voy a dejar a Pinocho en el doce. Porque neta que Pinocho... Se me hace un poco extraño que esté aquí. Entonces Pinocho en el doce. El Señor de los Anillos en el seis. En el nueve voy a poner el Hobbit. Estoy improvisando totalmente. Para que lo sepan. Dream of the Red Chamber. En el siete. Voy a poner a Agatha en el ocho. Sí, en el ocho. Y Narnia en el siete. La manera en que los Fine Bros dan los puntos, que me parece muy chido, es que si quedas en el número... ¿Cómo se dice? En el número correcto. O sea, si pones, si aciertas, de que dijiste, no, pues que Pinocho es el cinco. Entonces, si sí es el cinco, tienes dos puntos. Si resulta ser que Pinocho es el cinco, pero lo pusiste en el cuatro o en el seis, tienes un punto. Así que así lo vamos a hacer. De atrás hacia adelante, ¿les parece? El doce es Pinocho. Así que tengo dos puntos por eso. Sí, está bien random. El once es el Código Da Vinci. Oh, no. Upsi. No, el Código Da Vinci yo lo puse en el cuatro. Le tuve mucha, mucha fe. Después la diez es She, A History of Adventure. Yo la puse en la once. Entonces tengo un punto. Nueve es El León, la Bruja y el Ropero. Y yo la puse en el siete. Cero puntos por esa... En el ocho, And Then There Was None. ¡Eh! Está muy bien, And Then There Was None. Damn, ya pasé El Hobbit. Y El Hobbit creo que está mucho más arriba. El número siete es Dream of the Red Chamber. Y la tengo en el nueve. En el seis es Alicia. Y la puse yo mucho más arriba. Damn it. No sé nada de lo que está pasando. Ah, en el cinco es El Hobbit. Esa la tengo mal, como lo sabemos, porque lo puse en el diez. Me equivoqué por cinco lugares completos. En el cuatro está Harry Potter. ¿Really? Ah, bueno. Lo puse en el tres. Ah, pensé que lo había puesto en el dos o en el uno. No, muy bien. En el tres. En el tres está El Principito. El cual puse en el uno. Le tuve mucha fe. En el dos está El Señor de los Anillos. ¿Really? Me da la impresión que esta info es vieja. O sea, no disrespect. Aquí los tengo. ¿Dónde están? Ahí están. No sé si los alcanzan a ver, pero ahí están. El Señor de los Anillos. Pero. Y efectivamente el número uno es a Tale of Two Cities. Mother. Tengo un total de seis puntos. Seis no es cero. Creo que eso es lo importante de aquí. ¡Qué horror! Me tenía un poco más de fe, pero al mismo tiempo no. Me tenía fe. Dije, ay, bueno, tal vez sí. Voy a saber cómo van a estar. Pero teniendo en cuenta que me imaginé que iba a estar la Biblia y Fifty Shades of Grey. Libros del mismo género, como bien sabemos. ¿Ustedes cómo les fue en esto? Tristemente yo hice seis de la posibilidad de 24 puntos en total. Hice seis. ¿Ustedes cuántos puntos hicieron? Pónganlos en los comentarios. Tale of Two Cities. El Señor de los Anillos. O sea, porque el Principito en el tres digo yo. Mmm, Harry Potter también. Pero a Tale of Two Cities. Neta. ¿Te imaginas que ya porque de que hubo un colapso y no hubo más libros ese año y solo la gente leía? Entonces, no, 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 no disrespected a Dickens. Solo, ustedes esperan que supe el número uno porque yo no, en absoluto. Gracias por verme aquí en el video de hoy. Espero que lo hayan disfrutado y ya. Póganme cuántos puntos hicieron ustedes. Si me la van a hacer de tos porque casi no subo videos, me pueden escuchar semanalmente en el podcast. Por lo menos. Les dejo el link a eso. Y pues ya es todo. Nos vemos en el siguiente video. Los quiero mucho. Estoy colapsando, tengo mucho trabajo. Estoy haciendo un libro, escribiendo un libro. Entonces, tenganme paciencia. Y ya, much love. Bye.